Bienvenidos a PlaySport, suscríbete crack que te enterarás todo sobre Uruguay en esta Copa América. Ya están listos los cuartos de final, en el último partido de fase por el grupo C, Uruguay le ganó a Estados Unidos por 1 a 0, con este resultado los dos grandes de CONCACAF quedaron fuera de la Copa América, hablamos de México y Estados Unidos, y una de las sorpresas fue Panamá que se colocó en la segunda posición del grupo, el partido de Uruguay y Estados Unidos fue un partidazo, donde parecía que ambas selecciones se jugaban una final, un gran nivel por parte de los dos, con gol de Matías Olivera en el minuto 66 la Celeste se llevó el triunfo, a continuación traccionaremos y espía en Argentina junto a Pollo Vignolo quedaron maravillados con Bielsa y Uruguay, donde dicen que es otra selección con una ofensiva fenomenal, que es el único rival en el mundo que puede ganar a Argentina, escuchemos. ¿Qué técnico que es Irse? Yo te digo la verdad, esos entrenadores que... que el entrenador no tiene un shorting, ¿no? Irse parece tenerlo, porque además Uruguay para mí dio en la tecla, encontró lo que necesitaba, salió de un fenómeno con el maestro Tabárez, pero se le pedía algo más a Uruguay, ¿no? Se le pedía algo más, porque tenía para algo más. Yo creo que dio en la tecla, encontró el médico justo, ¿viste cuando decían que encontró el médico justo? Es terrible, porque además no solo lo va a curar, le va a hacer la estética, le va a hacer fórmulo, le va a hacer todo. Lo deje nuevo. Lo deje nuevo. Transformó a Uruguay, para mí, en el único seleccionado en el mundo, en el mundo, que puede poner a la Argentina más o menos. No me aprieto, el único, no hay otro, no hay otro. Mire Eurocopa, mire Copa de África, mire Copa de Asia, mire Interliga, mire torneo de country, mire lo que quiera. El único equipo en el mundo que le pueda hacer partido al arquepartido, ¿eh? A la Argentina es Uruguay. Piensa. Me van a decir, no, oíste los jugadores que tiene. Piensa. Piensa eso. Piensa debe estar entre los tres entrenadores, cuatro entrenadores más grandes de la historia del fútbol. Es un fuera de serie. Es un fuera de serie, porque además, el poder de convencimiento que tiene Bielsa. Mire, yo no fui futbolista de Bielsa, la verdad, creo que Leo Estrada lo fue, después quiero charlar, fuiste jugador de Bielsa. Hice la pretemporada con él, el inicio de la selección. Yo estoy como emocionado con Bielsa, tengo miedo para él, a ver, cada uno es demasiado. ¿Qué es eso? No te lo entiendes. No, no, no. A ver, es un monstruo, ¿eh? No, no, no. Yo no sé si la relación que tiene con el jugador fuera del campo. Porque en aquella época le costaba relacionarse con el jugador. ¿Lo quiere lo quiere? Sí, sí, pero no compartía mucho. Por eso te digo, creo que si mejoró eso, me convirtió. partamos de la base que ayer Uruguay tuvo el primer lugar más difícil de los tres partidos y ganó con un vuelo en Los Ángeles no te hablo por decir vos me hablás del mundo pero para mí a mí me gusta el dulce leche con aprole amo el fiambre Catibelli me encanta el mercado del puerto me encantaría vivir en Positos pero no soy tan exagerado no nos exageremos tanto el recordado Toto da Silveira pero a ver Diego y su padre son admirados por mí yo sé que vos tenés un concepto de que Uruguay no te parece tan gran equipo yo esperaría un poco te saco Uruguay te pongo a bien ¿no te parece un monstruo? me parece un gran entregador ¿lo sacó de la modorra? Uruguay era un equipo lento un equipo selecto para mí Uruguay se había enamorado solo de defender y Bielsa le enseñó que el fútbol tiene también la otra parte antes había muchos de estos jugadores o de esta clase de jugadores y también era lo mismo hubo una renovación de jugadores lo que planteaban era más defensivo que ofensivo sí, pero hubo una renovación de jugadores y estos jugadores se van muy jóvenes a Europa tienen otro tipo de formación si te creen equipo de fútbol esos moños de un equipo de fútbol ¿a quién se va a dar para que lo dirija? a Guardiola bueno, Uruguay demuestra la buena selección que es no lo hacía nunca eso de mantener porque le gusta el vértigo si con vértigo no podés ganar tenés que modificar el vértigo permanentemente en los 90 minutos y te exigen los 98 minutos esa manera de jugar eso puede ser una virtud o en algún momento no, 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 no es un defecto porque hay un momento que el partido puede pedir otra cosa todo esto dicho de un Bielsa genial por eso Manuza Argentina es el mejor seleccionado del mundo porque tiene todo porque Argentina tiene vértigo cuando tiene que tenerlo porque junta los famosos juntar pases cuando tiene que juntarlo porque defiende porque defiende viste como defiende Argentina cuando tiene que defender tiene animales tiene futbolistas de una jerarquía extraordinaria yo de verdad esto no lo digo ni para argentinearla ni tampoco porque me enveroma al chavo porque me gusta el dulce leche uruguayo no, no porque es lo que siento yo siento que el rival más fuerte que puede encontrar la Argentina hoy en el mundo es Uruguay bueno, el último tengo su antecedente además es un clásico y además los veo bien además los veo bien Argentina es un partido aplicado es como bueno, un partido con Francia sería complicado por ahí lo ganaste porque descartamos no, y un partido con España sería muy complicado pero ya está igual está está entre los cuatro rivales más complicados después de poco tiempo de trabajo porque Bielsa tiene poco tiempo de trabajo ya es un valor ya es ganada ya no lo quedamos la chiquita bueno, no, vos yo no sé acá se quedaron con la de Crespo y Batistuta que yo también no, yo no, yo solté a ver, yo no soy bielcista pero destaco a Bielsa destaco a Bielsa la verdad destaco a Bielsa aparte, vos yo pasaste 22 años sí, sí además de bielcista bilardista, bielcista, menotista de ese fundamentalismo yo me corro porque me gusta Bilardo, claro como no me va a gustar además le tengo aprecio pero eso es lo que dicen que no me gusten cosas de otros entrenadores yo lo que creo es que Uruguay encontró al que tenía que encontrar sí, además eligió bien producto de la característica de los jugadores que vienen surgiendo ya hace un tiempito que están en Europa y que tienen una dinámica de juego muy similar a la que pretende el entrenador esto de ir manejando los tiempos del partido yo creo que con el correr del tiempo también lo va a conseguir la selección uruguaya porque tiene futbolistas que en algún momento como de Arraja de Eta como Nico de la Cruz como Betancourt que le pueden dar esa pausa que en algún tramo del partido la van a necesitar porque ayer no logró ni es todo pausa ni es todo velocidad pero eso con el correr del tiempo pero el sello lo marca porque que un entrenador logre que en tan poco tiempo el equipo tenga una identidad clara una identidad que incluso está antes de empezar ya sabemos como va a ser si claro ¿sabes lo que tiene para mi Marce que está en línea con lo que decís vos lo que te propone Bielsa todo el tiempo son duelos individuales y más allá de lo físico también es cuestión temperamental el uruguayo en el temperamento del duel le gusta se adapta bien a su el sistema se adapta a lo uruguayo ayer no la pasó perdón ayer no la pasó también perdón ayer no la pasó también bueno eso es tanto la máquina de elogiar está prendida hace 20 minutos entonces cuando uno no me lo la máquina de elogiar no lo piensa no la verdad no te gusta Bielsa no fue en primera ronda del Moropomo para mi no es el que más me gusta justamente por algo que dijo el Cholo a la pasada eso que no es versátil el tipo tiene ese método lo dijiste vos también a veces es de virtud y a veces es de efecto en el poco tiempo que Marcelo Bielsa tomó la selección ha hecho un excelente trabajo no por nada es la favorita en este torneo continental pero para eso tendrá que pasar a semis y enfrentarse en la final a la selección que llegue por parte del otro grupo que más probablemente sea Argentina o tú que opinas para ti quienes son tus dos favoritos para estar en esta gran final no por nada aquí la selección